Me puse mis botas Me puse mi sombrero Me puse el pantalón Camisa de cuadros Como los vaqueros Me monté a mi caballo Subí por la colina Para llegar al rancho Donde vive mi morenita Y yo, 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 yo Te pregunto, mi amor Si me amas Cómo te amo yo Y yo, 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 yo Te pregunto, mi amor Si me amas Cómo te amo yo Y vámonos por la morenita Con Palen Ramírez Y hasta el rancho Que con Policia Echaides ¡Ay, ay, ay! Con un ramo de flores Llegué y toqué su puerta Salió mi morenita Se veía muy contenta La tomé de la mano Y la miré a los ojos Le dije, yo, 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 yo Le dije, yo te amo Quiero probar Tus labios rojos Y yo, 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 yo Te pregunto, mi amor Si me amas Si me amas Cómo te amo yo Y yo, 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 yo Y yo, 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 yo Te pregunto, mi amor Si me amas Cómo te amo yo Te pregunto, mi amor